El 10 de noviembre la Universidad de Costa Rica efectuó la premiación de la edición 31 de su Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, la cual tuvo lugar en las instalaciones deportivas entre el 8 y el 10 de noviembre. Esta actividad reunió 154 proyectos sobre ciencia y tecnología, pertenecientes a 289 estudiantes de primaria y secundaria. Bueno, nosotros en la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología siempre tenemos como norte algunos ejes principales. El primer eje que teníamos era de cobertura, cobertura a nivel nacional y ya se logró. El segundo eje que teníamos era la democratización de la feria, la mayor participación posible de todos los estudiantes y diferentes enfoques en el sistema educativo que hubiera y entonces así incorporamos también educación indígena, educación de escuelas unidocentes, educación técnica, educación científica y académica regular. Acordes con las tendencias mundiales de investigación, los cultivos y las fuentes alternativas de energía fueron los temas sobresalientes en tres de los seis proyectos que continúan su proceso para la competencia Challenge Costa Rica en el mes de diciembre, organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, la empresa Intel y el Laboratorio Nacional de Nanotecnología. El comité organizador de la feria otorgó 46 reconocimientos luego de un proceso de selección por parte de especialistas en diferentes áreas de la ciencia y la tecnología. Nuestro principal objetivo es el aprendizaje de los estudiantes tanto en el campo de la investigación como en su aprendizaje y enriquecimiento personal en el área de investigación que están realizando. Entonces, la feria también como espacio de exposición se transforma también en una oportunidad de aprendizaje, un aprendizaje no para el desarrollo de un objeto como producto final, que nos interesa también el producto final, pero nosotros nos centramos más todavía en el proceso, en el proceso que se desarrolla en una investigación bien realizada en la que se evidencie todo este recorrido que hace el estudiante desde el primer día hasta el momento en que obtiene un resultado final. Durante las 31 ediciones ininterrumpidas de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología organizadas por la Facultad de Educación de la UCR, esta institución ha contribuido a crear un semillero de futuros científicos en el país. Estas ferias representan una oportunidad para la niñez y la juventud de adquirir conocimientos, habilidades investigativas, pensamiento crítico e interés por los aportes de la ciencia a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.